Se comunica con nosotros ahora, vía el sistema Live Connect, túnel de conectividad. Escuchemos Julio, con quien hablamos. En este momento, hacemos una interrupción, aquí está Héctor con Marileidi. Héctor, ¿me escuchas? Saludos amigos, el show del mediodía, aquí nos encontramos con este orgullo dominicano que nos ha puesto en el mapa mundial del atletismo, siguiendo los pasos de Félix Sánchez. Marileidi, Paulino, el show del mediodía, este apoyo con tu presencia a lo que va a ser la transmisión exclusiva de los Juegos Panamericanos o Radio Televisión Dominicana. ¿Qué tal las expectativas? Bueno, para mí las expectativas están muy bien, gracias a Dios que soy parte del Team Panam Sport, aparte de representar a mi país, y no solo yo, sino que todos los deportistas que estaremos participando allá en los Juegos. Marileidi, el hecho de que ganes con relativa facilidad en un evento con todo lo que supone, la especialidad tuya, que son los 400 metros planos, nos hace recordar a Félix Sánchez. ¿Qué tanto la figura de Félix Sánchez te ha motivado a hacer lo que tú te has convertido hoy en día? Bueno, aparte de la figura de él, no solamente él, sino que mi esfuerzo, él mi entrenador, ya que no es fácil ir a un evento sin entrenador, donde juega un papel la mente importante, pero de verdad que me siento orgullosa de que como Félix Sánchez, Alexander, López Cofía, Anabel Medina, estén representando dignamente la República Dominicana en playas extranjeras, como decimos. ¿Y próximos eventos internacionales en los cuales vas a estar participando, Marileidi? Bueno, actualmente nos estamos preparando para los Juegos Panamericanos, ahí podremos correr 200 metros y posiblemente relevo, no sabemos todavía. Excelente, aquí está también Félix Sánchez. Gracias.